No, no, la gente no, me alentaba, la gente argentina siempre me alentaba, la verdad, yo no puedo decir nada de la gente argentina junior porque en las buenas, en las malas siempre los tuve al lado, ¿no? Cuando hablo de mala hablo de mi vida personal y de toda esa clase de cosas.